Bueno, has narrado hasta el momento, tenemos ayer a las 23.15 horas un llamado ingresado en comisaría pidiendo auxilio de las fuerzas públicas, así que nos dirigimos a Talaya, ahí a la calle Terra Rosa y camino al Bucó, logramos entrar en un campo donde, bueno, lo primero que se divisa es una persona que estaba ayudando, testigo presencial, ¿no es cierto?, un testigo del procedimiento que se desarrolló de ahí en adelante, y una persona muy herida con varios impactos de armas de fuego, que era la víctima que dio con vida. Tomado a eso, se observó dentro una persona, ¿no es cierto?, tendida en el piso sin vida de unos 40 años aproximadamente, que después se establece que es apellido Barrios y de la ciudad de La Plata, de los hornos oriundos. Ambos tenían domicilio ahí en ese lugar, acá del partido Magdalena, ¿no es cierto? La persona automáticamente es derivada con la ambulancia del hospital local, a los fines de su asistencia, la que había quedado con vida, ¿no es cierto?, así que bueno, y en ese momento estaban buscando, hasta las seis y pico de la mañana estaban buscando una derivación de carácter urgente, tenía impacto en la pierna e impacto en la altura de la cabeza, ¿sí?, bajó el ayudante fiscal, bajó todo el mundo, o en este caso en particular, ¿no es cierto?, trabajó muy bien, se trabajó hasta hace un ratito, prácticamente te podría decir, así que bueno, la investigación está a cargo de lo que es el área de investigaciones de nuestra comisaría en forma conjunta con nosotros, y directivas del doctor Fratini, que las recibió a través del fiscal de la Unidad de Función de la Instrucción y Juicio Número 4, por carta segna, ¿sí? Tenemos declaraciones testimoniales de las primeras narraciones que narra, ¿no es cierto?, la víctima, que había sido producto del intercambio, de una confrontación entre ambos, ¿sí?, así que tenemos ese móvil, ¿no es cierto?, tenemos ese móvil por el momento de una confrontación, y bueno, utilizando de por medio un arma de fuego. La persona que se quita la vida lo hace con un revólver, el mismo revólver que aparentemente está sujeto a pericias, el que impacta en el cuerpo de la víctima con vida, ¿no es cierto? Eso le iba a preguntar, comisario, hay una víctima, un fallecido, un solo arma, y la otra persona herida. ¿Me estabas diciendo que se quita la vida la persona? Aparentemente, sí, yo, por la hipótesis que tenemos, y bueno, la experiencia que tenemos en estos años, yo podría decir que hay una confrontación donde hieles, y después se quita la vida. Pero insisto, esto va a estar sujeto a todas las pericias para terminar, y poner el punto final a esta historia, ¿sí? La experiencia entre todos que hemos coordinado ahí con investigaciones, la experiencia del ayudante fiscal, la del personal de policía científica, determinaron exactamente eso. Determinaron que la persona sale en el baño, confronta, recibe impactos, y bueno, la otra persona aparentemente insiste en ayudarlo, y después se termina, después de pedir auxilio, que una vecina escucha, una vecina de unos 150 metros más o menos, o se escuchó todo, en la zona del campo escuchan las cosas muy claritas, a distancia de 200 metros, 300 metros, que son los testigos que se le han tomado testimonio. Y decían que los testigos escucharon los disparos, por eso se alertaron, ¿no? Sí, efectivamente, alertaron a la policía, la policía llegó en forma inmediata, así que llegó tanto la policía de Ataraya como la policía de Magdalena, y bueno, ahí en base a lo contratado se actuó en resundancia, ¿no es cierto? Sí, un hecho que ha, sin duda, llamado la atención, Ariel, porque no es muy común que pase, si bien estamos ajenos a estas situaciones, que pasen en Magdalena, y bueno, era el comentario de toda la comunidad, preguntándose qué es lo que había ocurrido realmente, y por eso queríamos tener tu palabra oficial. Veremos qué dicen las pericias finales, ¿no?, de este hecho. Exactamente. Las pericias van a terminar de redondear la hipótesis, que más o menos te estoy dando a conocer, ¿no es cierto? Sí, otra... La persona con vida es una persona... Sí. No, no, ahora consulta en una pareja de dos hombres. Aparentemente, sí, no me quiero alargar a decirlo del todo, pero tengo entendido por los testigos, inclusive, que han dicho que era una pareja de dos hombres, pareja de homosexuales. Homosexuales, sí. Exactamente. Sí, sí, muy buen vecino, muy querido ahí en la zona, y bueno, la persona esta que quedó con vida es Cejas, que está peleando por su vida, ¿no es cierto? Me he pedido Cejas acá, de Oriente, creo que tengo entendido que son Oriente de la Plata, pero hace muchísimos años que están acá en Magalhães. Sí, incluso ayer, cuando nosotros nos acercamos al lugar, estaban llegando familiares de esta persona, que bueno, al ser atendidos por personal policial, se dirigían hacia el hospital para ver el estado de salud. Sí, yo estuve con la mayoría de los familiares, sobrinos y hermanos, estuve en el lugar de los hechos hasta ahora, hasta las seis y cuarto de la mañana, donde llegaron, y bueno, entregamos la vivienda después de hacer todas las tareas. Nos instalamos ahí y tuvimos la suerte de labrar todas las actuaciones en el lugar de los hechos. Es mejor porque tenía una panorámica mucho más amplia. El personal de policía científica también actuó con un profesionalismo impresionante. Inclusive detectaron impactos de munición que habían rebotado en la pared. Y que mirá a qué nivel hasta ya ha llegado el grupo que tenemos acá en Magalhães, por suerte que se ha formado en este último tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!